¡Otra, otra, otra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Hay que empezar de cero Que esto es África Hay que empezar de cero, hagas y muñeval Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina, sácale el guay, Anahuasca Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina, sácale el guay, porque esto es África Jango, eh eh, Jango, eh eh, Saminamina, sácale el guay, Anahuasca Jango, eh eh, Jango, eh eh, Saminamina, sácale el guay, Anahuasca Orques West Africa Orques West Africa Saminamina Saminamina Vuela, vuela Saminamina 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 Aminopi Anumina Saminamina Saminamina